Ey, ya, Ravnova, XXL, ey, ya, ey En mi camino eres avanzado, dando paso yo no voy pa' atrás Mi meta siempre es de cerca, pegadito a todas las miro de ras Si llegas a la meta, a la cima, yo sé que cuenta te darás Es que quieres más, quieres más, quieres más, ey Nada me detiene, nadie me frena, lo prueba mi pana Soy el samurai, filoso que te puede cortar sin katana Estoy en esto por cultura, pasión, también por la lana No comparen las habladas de los zapos con los saltos de rana Quema, es pura vida, sorriso y se me sale algo tico Sale Costa Rica enseguida, no soy el mejor, no sé si me explico No gano consecutivas, pero me dejo la vida en el micro Pichón de águilas primitivas, sobrevivo sin plumas y sin pico Pring, pring de primera, flores machitas en primavera Unos rapean pa' salir afuera, yo lo hago para llenar la nevera Pone bailongo con tan amera, cocos caídos desde la palmera Me explotis para las balas certeras, todos los soldados salen de canteras Mira pa' como vas, para atrás, taparás la verdad, la cara No darás, no jamás, como vas sin el drag En el compás, soy todo un crack Drift on pass, give a fuck, give a fuck, give a boy Mejor que te calles, mejor que te calles, mejor ya no hables Te inmutan con excusas brutas, absurdas disputas, aquí no valen Te lo voy a explicar y estoy siendo bastante amable Si tengo un hijo, no, no te preocupes, hasta con mi hater soy responsable Nunca pararé, no, nunca pararé, no, nunca pararé, no Así que fuck you shit, bro, siempre estoy de pie, bro Siempre estoy de pie, bro, yo nunca me quiero, yo nunca me pierdo En mi camino haré avanzado, dando paso, yo no voy pa' atrás, no Mi meta siempre es de cerca, pegadito a todas, la miro de rap Si llegas a la meta, a la cima, yo sé que cuenta te darás Sé que quieres más, quieres más, quieres más Le pego a la caja, le pego a los platos de todos tus carros Te quito las ruedas, que le salga todo esto No creo que pueda, deseo cantar todas mis baladas En un escenario con Philly sin tregua Y ver como todo lo quiere de grada por mientras se muerda en la lengua Papá, con mi fino block, no duras más que un pure pop No, no, seré que estrella de rock, pero ni esa niña me pone gestor Si un poco en odio me siento frock, me pego fuerte manilla de clock No soy moreno y me siento rock, mis palabras son balas, mi boca la glock Mira que no pueden porque eso lo domino Cada picha ni lo intenté porque a mí me sale fino Ninguna palabra fallo porque todas las atinas Escribo todo, pego todo, ya parezco Tarantino Que el renacimiento es como fucking bizantino Puta me la pide mientras yo solo me pido fino Por eso tú no pegas con la mentalidad payaso Porque solo di un paso y cruce todo tu camino Capta la canta, te finde pa' rato Sin capa, sin capa, soy rapper de infarto Con flaca, sin lata, yo soy un ingrato No sé si la captas, se sienta sin plato La rata de Alcanta fácil, yo la mato Que tratas de latas, eres un maniato Recuérdalo bien, maniga Si no se mojan las patas, se muere el gato En mi camino haré avanzado Dando paso, yo no voy pa' atrás Mi meta siempre de cerca, pegadito a toda la mira o de rap Si llegas a la meta, a la cima, yo sé que cuenta te darás Que quieres más, quieres más, quieres más I get it